Cada año son miles de personas que visitan el municipio de Mazatepe para disfrutar de la popular sopa de mondongo El que se hace todo lo que le echamos, el condimento, todo lo que se le echa Muchas veces también tiene que ver con la toalla Ajá, el mondongo, la pretina, las patitas, el pellejito, todas esas cosas Pues aquí le gusta más el mondongo porque el señor le da sabiduría a uno Porque el señor es el que da el toque, aquí le da sabiduría a uno Y queda riquísima la sopa porque el cliente dice que es riquísimo La toalla tiene que ser suavecita al gusto del cliente Por eso se deja desde hoy para mañana San Cochada Sin embargo hay muchos que llegan a la bella ciudad de la meseta de los pueblos A apreciar la artesanía, muebles y gastronomía Vienen muchos turistas a Mazatepe Este es uno de los motivos porque los turistas vienen a saborear la sopa de mondongo Y ha dado lugar a que se extienda la economía de esta ciudad Porque si ustedes se fijaron en el trayecto de la carretera hay muchas mueblerías Entonces viene el cliente a la sopa, ve los muebles, se enamoran de los muebles Y así se ha venido desarrollando la economía aquí en este municipio De esta manera es que la popular sopa de mondongo Se ha convertido en un anzuelo cultural para captar a más turistas Este negocio ha sido de generación en generación Vinieron las hijas y ahora somos los nietos los que estamos con este oficio muy bonito Aquí ya tiene como 70 años de fundada ¿Hace 12 generaciones? De generaciones, herencia en herencia Era la mamá de ellos Y la mamá de la patrona mía fue la que comenzó, fundó el mondongo hace 70 años Dice que ellos comenzaron en porrita vendiendo La hacían y la mandaban a vender en porrita Pero después ya hicieron su clientela aquí Actualmente la sopa acompaña una ensaladita de cebolla y tortilla Puede tener un precio de 100 córdobas Sin embargo si el cliente gusta puede agregarle cuajada fresca, aguacate o arroz Cuando nuestros abuelos nos educaban y decían Ustedes tienen que mantener la calidad del producto Si no esto se va, se viene al suelo Entonces lo que hemos procurado es estar muy atentos Probando los productos, los ingredientes Todo eso es uno de los factores que ha permitido mantener la clientela Lo que quede va a continuar Y además de la sopa de mondongo Pues vendemos carne asada, cerdo asado, pollo, todo asado Porque hay personas que no comen el mondongo porque dicen que les hace daño Entonces prefieren una carnita asada, un cerdito asado Es lomo de costilla, todo es lomo asado y el pollo ¡Gracias!